Buenas, en este nuevo vídeo vamos a aprender a hacer nuevas cosas desde el entorno VR2. Vamos a probar algunos comandos, a crear ficheros VAT y algunas otras cositas. Por lo pronto vamos a crear un fichero .VAT, que se llame así, update.VAT, y vamos a poner el comando que tenemos en pantalla. ¿Qué es lo que va a hacer este fichero .VAT? Pues va a hacer por nosotros la actualización a la versión developer de forma semi-automática. Es decir, vamos a tener que interaccionar con el ratón a las preguntas que nos haga el sistema. Vamos a ponerlo. Vale, una vez lo tengamos, vamos a salvar el fichero, salvar y salimos. Ahora tendremos aquí, en C, nuestro fichero y lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo. Siempre le doy al tabulador, ¿vale? O sea, si lo queréis escribir porque sois buenos escribiendo y rápido, pues perfecto. A mí me encanta el tabulador porque significa que trabajo menos. La ley del mínimo esfuerzo. Venga, lo primero que vamos a hacer es actualizar a la última developer, que como veis estamos bastante desactualizados. Teníamos la 25.447 y la última es la 25.917. Pues vamos a actualizarlo. Estupendo, nos dice que se van a actualizar 402 ficheros y le decimos que sí. Antes he mencionado que es una forma de actualizar semi-automática. ¿Eso qué significa? Que tenemos un parámetro dentro de esta instrucción, ¿vale? Del PKG, que si le hubiéramos puesto barra Y, lo que hace es que a todas las preguntas estas de sí o no directamente van a ser un yes, va a ser un sí. Entonces ya no hace preguntas, sino que directamente ejecuta todos los comandos y toma el sí por defecto. A mí no me gusta y por eso no lo uso, porque prefiero saber perfectamente lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Muy bien, ahora nos pregunta que va a reiniciar. Pues le decimos que adelante, que reinicie. Estupendo. Bueno, ya estamos actualizados a la última versión, la 25.914. Vale, otra cosa que yo suelo tener en mi VR normalmente. A ver, 15,1,1 puede ser. Sí. Podemos cambiar el color. Bueno, está curioso. Vale, ahora tenemos una carpeta que se llama Category 1. Esto no suena muy bien. Y está la librería de MSX Live con los ejemplos. Vale, sobre MSX Live hay un vídeo que subió no hace mucho, Alberto, que es una librería que nos permite, mejor dicho, es una librería que trabaja junto con el Gainsaurus y nos permite poder hacer aplicaciones de MSX nativo desde el Gainsaurus. Vale, o sea que podríamos crear nuestros .rom para una máquina MSX 1, 2, 2 Plus o Turbo R. Y eso lo hace esta librería, MSX Live. Ahí hay unos ejemplos y unas cosas. Pero me extraña que esa librería se haya metido en este directorio tan raro. Vamos a ver aquí en el System que el System es el corazón del MSX VR. Aquí están todos los ficheros de configuración, las bases de datos, las definiciones de las máquinas virtuales, todo. Y aquí debe haber un directorio Sources. Vale, esto es un bug y me toca reportarlo. Este directorio de categoría unknown, o sea, categoría desconocida, debería estar el contenido aquí dentro, dentro del Sources. Y no está. Así que, de paso, lo que vamos a hacer es aprender a reportar. Tenemos un comando, report. Ahí tenemos la aplicación de reports, mi alias, el serial, que por supuesto lo voy a poner en negro porque eso es una información muy delicada y que no deberíais compartir con nadie. El tipo, pues para mí es un bug. Hay otro que es reportar nuevos cartuchos o hacer una sugerencia. En este caso, entiendo que es un bug y le voy a decir a Alberto que en a ver, he actualizado a la uff, yo no tengo tildes, última versión de developer y ha metido todo lo referente a msxlib mc bajo una carpeta category unknown uff, uff, madre mía, unknown, ok. Debería estar en dollar system sources, Vale, pues una vez hemos escrito aquí la descripción, pinchamos en enviar y nos dice que se ha enviado y que si necesitas alguna otra cosa así, pues más urgencia o enviar directamente un correo al soporte, pues esa es la dirección de correo de soporte. Muy bien, pues ya hemos hecho un montón de cosas, voy a buscar ahora un pequeño ejemplo de cómo hacer un backup del sistema a un pendrive. Bien, pues ahora vamos a hacer uso del comando pkg, que según la wiki que acabo de consultar, es el comando que se usa para crear una copia de datos, de usuario, pues a un pendrive o, bueno, también se puede grabar en cualquier otro sitio, se podría hacer a lo mejor en una unidad montada por FTP o por Samba, que es un tema que veremos más adelante, porque es un poquito más complejo de configurar, no en el MSX VR, sino en el lado del servidor, ¿no? Un servidor Samba o un servidor FTP. Entonces, a lo que voy es, podemos crear nuestra copia de seguridad de los datos de configuración de nuestro MSX VR, ¿vale? Entonces, esto no va a guardar una copia de nuestros datos personales, quiero decir, cualquier cosa que esté en la unidad C, que es nuestra unidad de trabajo principal, siempre y cuando no tengamos conectadas otras cosas, me explico, si no tenemos Samba, un FTP, o estamos, sí, cualquier otro dispositivo externo, como puede ser nuestro pendrive o lo que sea, nosotros solo tenemos la SD, ¿vale? Ya está, no tenemos nada más, no hay nada conectado y solo tenemos nuestra SD, pero trabajamos dentro de nuestra unidad C. en mi caso, por ejemplo, tengo aquí bajado en este directorio, en MMG, todo el código fuente del juego que Madness Games remake, ¿vale? entonces, ahí están todos los, todo el código fuente, o sea, todas las cosas, aquí están las fuentes de letra, las pantallas, sus texturas, los scripts, etcétera, etcétera, vale, pues a la hora de hacer este backup, este directorio no se copiaría, ¿vale? porque solo se copia cosas del sistema, no de nuestros datos, para hacer nuestra copia, vamos a dejarlo aquí, para hacer nuestra copia de los datos, tenemos que usar lo que tenemos aquí en pantalla, que es este comando, sería copy barra S espacio C dos puntos espacio A dos puntos, esto, ¿qué es lo que hace? copia de forma recursiva todo lo que exista en C y me lo guardas en A, A sería pues nuestro nuestro pendrive, cualquier cosa que hayamos pinchado ahí en por USB, puede haber sido un disco duro externo también, o sea, un disco duro externo por USB, se lo pinchas al MSX VR y lo conectas al MSX VR y te da una unidad A, vale, me estoy aquí liando un poco porque como yo uso ambas cosas, vale, vamos a ir paso por paso, voy a conectar el pendrive y ahí a la derecha abajo pone automontando, se ha pinchado en la unidad A un USB, muy bien, pues vamos a comprobarlo, ahí tenemos nuestro USB, vamos a crear un directorio de backup, que obviamente está vacío, bien, pues vamos a hacer una copia de seguridad de los datos de usuario del sistema, entonces, usamos el PKG barra backup, settings, que es lo que quiero hacer una copia de seguridad, target, que es el destino al A, backup, que es mi pendrive, y ahora se genera una copia de esos datos, vamos a echar un vistazo, ha terminado, y ha creado esos tres directorios, pues en el drive system se han grabado pues datos sobre las máquinas virtuales, sobre el propio usuario que está usando el msxubr, perdón, user, me estoy equivocando, esto es en drive system, bueno, vamos a entrar dentro, drive system user, pues esos son datos que hay dentro de esa carpeta, ahora os digo de dónde sale todo esto, que más, databases, que son las bases de datos y algunas aplicaciones, que son todas las aplicaciones que tiene el msxubr, a ver, ¿qué es este drive system? el drive system es esto, ¿vale? y ahí están esos mismos directorios, el users, el vmachines, el databases, etcétera, etcétera, el apps, entonces, lo que se hace es una copia parcial de estos ficheros en el pendrive, ¿qué más cosas se graban? del ETC, del ETC se graban esos ficheros, son ficheros de configuración de la tarjeta de red, de la Raspberry Pi, que son, bueno, pues, vamos a verlos, esto es un type, oh, qué manía de no meterme en los directorios CD, aquí, mucho mejor, type, resolve, ahí vienen los DNS, de la conexión de internet, esto tiene que ver con el servidor de DHCP, que es el que nos da la IP de forma dinámica, qué más ficheros tenemos, el hostname, que será el nombre de la máquina, eso es, y luego dentro del WPA suplican, lo que están, son datos que tienen que ver con la conexión Wi-Fi, porque, yo ahora mismo estoy conectado por la Wi-Fi, de hecho, se puede ver, ¿no? aquí está, bueno, estoy conectado por ambas cosas, pues que, curiosamente, no he quitado el cable, así que tengo la Wi-Fi y tengo Ethernet, aparece una IP por cada dispositivo, bueno, para que veáis que se puede también hacer, de ambas formas, vale, no me quiero enrollar mucho con esto, tenemos un backup de cosas del sistema, ¿cómo se hace un backup de mis cosas del C? bueno, vamos a hacer aquí una cosa, vamos a salir, y vamos a poner aquí un backup, backup datos, y lo que quiero copiarme es todo lo que tengo en el C, que serían mis datos, pero antes de ello, vamos a eliminar esa carpeta fea que se ha generado por un bug con las actualizaciones, y que ocurre, ocurre solamente si se hace desde versiones muy viejas, vale, en una actualización determinada, no recuerdo cuál es el número de la developer, se genera esa carpeta, bueno, esa carpeta se puede borrar, voy a tirar de memoria porque no recuerdo el comando y si no, lo miramos en la wiki o en la ayuda, rmedir barra s, borrar todos los ficheros y carpetas, sí, vale, era saco mendo, rmedir, el remove dir, que lo que hace es borrar de forma con el barra s de forma recursiva todo lo que contenga la carpeta category unknown, ¿por qué lo he borrado? porque realmente, como he dicho, es un bug que luego se corrige según vas actualizando las versiones de developer se corrige y lo que hace realmente es que aquí en este directorio es donde se mete lo que antes teníamos en el C, ¿vale? o sea, lo que antes hemos puesto que hemos escrito a Alberto nos ha enviado un reporte oye, que GTS me ha creado un directorio mal, tal, bueno, pues efectivamente con la última versión que ha salido hoy, estamos a 8 de diciembre, ha salido hoy, pues al actualizar esa versión directamente se nos genera esta carpeta de msxleaf ¿vale? y la que se queda fuera que está mal que estaba aquí en C hay que eliminarla a mano pues el comando es el lo voy a poner por aquí a ver, es remedir para que toméis nota de remedir barra s y entre comillas el nombre de la carpeta o directorio que queremos eliminar bien, siguiente paso vamos a ver yo quería hacer una copia de mis datos entonces lo que voy a hacer es lo que hay en ese ejemplo que tenéis en pantalla que es copiame de forma recursiva todo lo que hay en C al A pero en A ¿dónde? en el backup datos lo he llamado así ¿verdad? ahora comprobamos aparentemente está copiando todo y ahora echamos un vistazo son muchos ficheros vale vamos a comprobar vale pues ahora tenemos dentro de mi USB en la unidad A un directorio backup datos que contiene una copia exacta de todo lo que tengo en C esto es una copia de seguridad y es absolutamente fundamental que lo hagáis siempre y cuando creáis que el contenido de vuestra unidad C merece la pena guardarlo o tener una copia porque si bueno si tenéis cosas que no son importantes pues no hace falta hacer ninguna copia de seguridad pero si son importantes esto es absolutamente necesario y yo creo que voy a parar aquí ya veremos que os cuento en algún otro vídeo hasta luego vamos a comprobar vale voy a grabar un pequeño vídeo a 50 Hz y luego pongo y grabo otro trocito en 60 vamos a ver las diferencias así se va mueve más rápido o no vamos a esperar que para el scroll esto como ejemplo no es lo que vale ahora me ha salido control alt 1 y lo vamos a poner a 60 ¿veis la música aquí? si se nota la música ¿lo veis? ¿veis que se acelera la música en 60? vamos a comprobar en el juego el juego tendrá que ser un infierno si en la música si se nota la música bueno yo lo noto sobre todo sobre todo sobre todo en la música ya no tanto en el juego no estoy acostumbrado a jugar entonces estoy en 50 60 si lo noto sobre todo en la música bueno pues para aquellos que queráis jugar a 60 Hz lo tenéis claro control alt 1 y abajo a la izquierda perdón a la derecha otra vez mi dislexia a la derecha vais viendo ¿veis? en qué frecuencia queréis trabajar y jugar pues eso era el vídeo no tiene más hasta luego no tiene más no tiene más ¡Gracias!